Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jaliciense, más mexicana, www.lajaliciense.com TMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Dime cantinero, tú sabes ir de penas A los cuantos tragos me olvido de él Porque él me cambió por una cualquiera Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que con Dios podemos ser felices todo el día Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Amigos, amigos, desde Guadalajara, Jalisco La capitán musical de la educación de Cuscaudillo Amigos, un saludo con el cariño de siempre Amigos, desde esta bella y hermosa perla de occidente Amigos, una emisión más de su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Para llevarle a ustedes hasta su hogar Amigos, su casa, su oficina Su celular, su computadora Nada menos que lo mejor uso música mexicana Con voces, voces netamente mexicanas Netamente tapatillas Como son precisamente las que vamos a sacar aquí A darles, a exponerles a ustedes Amigos, antes de nada Quiero mandar un saludo a toda la gente Que nos hace el favor de ver el programa allá Allá en Puebla, Chingnauapa, en Puebla De Tlalocampo, Cústala, en Puebla Tlaxco, allá en Estado Tlaxcala San Luis Potosí, Río Verde, Ciudad Fernández En Refugio, a todos los amigos también Que nos ven acá en esta casa Que es Acolco de Torres, Villa Corona Acatlán de Juárez, Los Pozos Andrés Figueroa, Bellavista, Las Barrancas Y a todos los amigos que ven en Sayula, Jalisco Gracias amigos, amigos de Uncanto, Jalisco Amigos también de Quesería, Colima, Canal 22 Manzanillo, Colima, Canal 5 De Canal 9, a todos ustedes amigos, gracias Amigos de Chancaya, ahí en la República de Perú También le mandamos a ver muy afectuoso Y a toda la gente que nos hace el favor de vernos allá en Sudamérica Hay muchos lugares amigos, en la República de Chile También nos están viendo, allá en Colombia también Bueno, en Argentina también nos están viendo Bueno, muchas gracias a todos ustedes amigos Y bueno, hoy lo que les decía amigos Tenemos una recopilación de los momentos más importantes Que hemos vivido precisamente en el año pasado Amigos, y la verdad conmigo Yo me siento más que nada Satisfecho, contento Con haber sido parte importante De la difusión de la promoción Y promoción de la música mexicana Y en esta ocasión voy a presentar precisamente Duetos, duetos que estuvieron con nosotros El dueto que se formó precisamente En el año pasado 2021 Con María Isabel Y este gran amigo que es Oscar Navarro Y formaron el dueto Dueto Dos Voces de Jalisco Es un dueto muy bonito amigos Es cuando vamos a empezar precisamente También tenemos para ustedes el dueto de Yolanda y Ramiro El dueto Sentimiento Mexicano Y también amigos Que el dueto que hicimos precisamente Con Ana Linda, un servidor Y que hicimos con Patti Valle La verdad amigos Son instrumentos muy bonitos Que vimos en el programa En el 2022 2021 Pues iniciamos nuevamente aquí amigos Ahora voy a presentar precisamente Estos musicales Y bueno Vamos a iniciar lo que les parece amigos Escuchando y disfrutando La voz del dueto Dueto Dos Voces de Jalisco Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento fundido a mi corazón Corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa Que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Mis ojos se llenan del sueño Y un día en un mes No te lo digo Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Dueto dos voces de Jalisco Déjenme decirle, mis amigos, señor, con orgullo se los digo, amigos El reto dos voces de Jalisco nacieron aquí en el estudio de Un Canto a Jalisco Como una anécdota, les voy a decir, amigos, ese día se presentó Se grabaron dos programas de televisión, ese día fue a principios del año pasado Se grabaron dos programas de televisión Uno le correspondía a una gran cantante de muchos años que nos ha estado acompañando Sobre todo que ha difundido mucho la música mexicana, como es María Isabel Y el otro es nada menos que de Óscar Navarro, otro programa que hicimos posteriormente Y entonces, dentro de la familiaridad que hay aquí en el programa Estaban ellos, empezaron eso Yo les dije, oye, ¿por qué no se canten alguna canción aduato? Y los invito a que canten en algún programa Y estaban ahí, ¿se acuerdan qué canción? Y al final de cuentas cantaban una canción que les quedó muy bonita Y los invité a que participaran en un programa De esos no recuerdo si el primero o segundo programa Que participaran precisamente uniendo sus voces Creo que así fue Creo que en los dos programas se unieron sus voces lo que es María Isabel Y Óscar Navarro Posteriormente, después, ya que se grabaron los programas, amigos Ya salió el programa al aire Y yo aquí los veía y les decía, oye, ¿por qué no se forman como dueto? Se cantan muy bonitos, se adaptan muy bien Y los invitamos nosotros aquí en producción a otro programa Pero ahora como dueto Y así fue como se formó el dueto No saben ni cómo poner el nombre del dueto Y aquí surgió el nombre de dos voces de Jalisco Y así es, amigos Ahora es un dueto que está funcionando La verdad, de donde quiera tienen presentaciones Es un dueto muy bonito Que se compone precisamente de María Isabel y Óscar Navarro Así que es una anécdota que surgió aquí en el programa de Un Canto a Jalisco Como muchas más, amigos Que poco a poco les iremos contando de esas anécdotas Bueno, ¿qué les parece, amigos? Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir disfrutando precisamente de ese dueto Dos voces de Jalisco aquí Aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas Un Canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Un Canto a Jalisco, sí señor! No vas a creer, se me olvidó la calle donde viví No vas a creer, se me olvidó la calle donde viví Ya no yo, cada vez que oigo tu nombre No puedo ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios, se me olvidó la calle donde viví Gracias a Dios, se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó el dolor Ya se acabó el dolor Ya se olvidó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó Tu nombre y tu apellido Puedes creer, se me olvidó Puedes creer, se me olvidó Puedes creer, se me olvidó Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír sin que me duela el alma, ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor, ya recobré la caridad. Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca, te lo olvidó, puedes creer, se me olvidó tu nombre y tu apellido. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Verás que no he cambiado, que estoy enamorada, tal vez igual que ayer. Quizás me comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente, y tú no quieres vivirme, porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro. Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres vivirme, porque te conviene callar nuestro amor. Callar nuestro amor. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad de lograrlo, a un costo muy económico y al alcance de tus posibilidades. Comunica en el celular 33 14 57 38 60 en Guadalajara, Jalisco, y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones, publicidad media comunicación, promoción limitada. Las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy Gran Boutique. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Gracias, gracias. Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida contenta, moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma contenta, moriría por ti. Señor, si te llevas mi ser contento, moriría por ti. Señor, si te llevas mi ser contento, moriría por ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi alma. Corazón, en mi corazón te llevas mi vida y mi ser. Corazón, en mi corazón te llevas mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi vida. Corazón, en mi corazón te llevas mi vida. Corazón, en mi corazón te llevas mi vida contenta, moriría por ti. Corazón, en mi corazón te llevas mi vida contenta, moriría por ti. Sé, si te llevas mi ser contento, moriría por ti, corazón, en mi corazón te llevas Mi alma, mi vida y mi ser, si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Un canto a Jalisco, buscando estrellas El dueto Sentimiento Mexicano, amigos, déjenme decirles que es un dueto muy bonito Porque vino aquí precisamente al programa, amigos, y en varias ocasiones, amigos Pero ellos dejan su música muy bonita en todo lo que es los saltos de Jalisco Son muy requeridos, se tienen mucho trabajo, gracias a Dios Pero sobre todo, amigos, que la gente les gusta disfrutar la música mexicana Y cuando es con el dueto Sentimiento Mexicano, que son de Arandas, Jalisco Este dueto, amigo, la verdad, yo se lo recomiendo para toda la gente que nos está viendo De aquel lado de los saltos de Jalisco, amigos, felicidades Porque tiene uno de los mejores duetos que hay en México, en todo el país Precisamente son de Arandas, Jalisco Es el dueto Sentimiento Mexicano Los hemos visto en bares, de hecho, por cierto Vamos a presentarles una canción que le dedicaron a la mamá Gracias, mamá, se llama la canción La que le vamos a presentar precisamente enseguida Este dueto Sentimiento Mexicano, amigos Este, tienen una gran exposición sobre la música tradicional La música mexicana Y la saben expresar muy bien, amigos Y por qué no, de Arandas, Jalisco, la verdad Bueno, saludos para todos los amigos Amigos de Cocula, Jalisco También le vamos a dar un saludo muy afectuoso A todos los amigos allá de los restauranteros Donde ya están llevando música, música mexicana Me da mucho gusto que haya nuevos restaurantes allá en Cocula Y que estén exponiéndonos a música mexicana Porque aparte de que nos ayudan a promover y difundir la música mexicana También crean un empleo, una fuente de empleo Para muchos cantantes, amigos Y es una oportunidad muy grande, amigos De que debemos aprovechar la gente que nos dedicamos A difundir la música mexicana Así que, felicitaciones para todos los restauranteros De Cocula, Jalisco Que están nuevamente ya abriendo sus negocios Y sobre todo, ya incluyeron la música, la música mexicana Felicitaciones para todos ustedes, amigos Hay muchos restaurantes allá Antes podía decir algunos cuantos No, ya son muchos ya A todos les doy un agradecimiento, mis amigos Y ya saben que el elenco de Un Canto Jalisco está a su disposición Saludos para todos los amigos también de Villa Corona, Jalisco A todos ustedes, amigos Gracias a los amigos de Locatarios de Mercado de Acatlán Siempre les mandamos saludos Dicen que no Claro que sí Vámonos Vamos a seguir disfrutando precisamente este dueto Este dueto maravilloso de sentimiento mexicano Aquí, aquí en Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco Sí, señor Adiós, adiós, adiós Quisiera poder cantar Con alegría Con alegría esta canción para mi amar Que sirve que conquistar Que se ha marchado Pero en mi mente siempre estará Pero en mi mente siempre estará Y aunque quisiera Y aunque quisiera verte sentada No puede ser El corazón me grita El corazón me grita Que necesita verte Mi pecho se descarra Desde que estás ausente El verte en la casa Es mi amor Es mi mayor anhelo Pero eso es imposible Pero eso es imposible Cuando ella me decía Cuando ella me decía El verte en la casa Con tus recuerdos Quiere llorar 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 Un canto a Jalisco buscando estrellas. Amor de mis amores, bien sabes que te quiero. Bien sabes que no puedo dejarte de adorar en mi girón de tierra. De tierra congelada, estando enamorado, se vive más feliz. Y cuando arandas cantan en sus alegres fiestas, sus vírgenes morenas nos dicen lo que son. Son música del cielo, son flor de nuestros campos. Son ángelitos santos, esencia del amor. ¿Cómo poder expresar lo que quiero a mi tierra? En mi ser yo llevo esa tierra colorada. Y si de aquí he de irme, mi recuerdo vivirá cuando arandas canta. Y cuando arandas canta en sus alegres fiestas, sus vírgenes morenas nos dicen lo que son. Son música del cielo, son flor de nuestros campos. Son ángelitos santos, esencia del amor. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad de lograrlo, a un costo muy económico y al alcance de tus posibilidades. Comunica en el celular 33 14 57 38 60 en Guadalajara, Jalisco. Y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones, publicidad, media, comunicación, promoción limitada. Las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy, Gran Butir. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy, Gran Butir. Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco, buscando estrellas. No sé, si cuando vuelvo a ti para pedirte amor ya no me quieras. Tal vez, no pueda derte más, porque el destino truenca si lo quieras. Tendré, sangrando el corazón, por la ilusión que ya jamás espero. Tal vez, así comprenda, que mi cariño fue para ti, amor sincero. Tendré, sangrando el corazón, por la ilusión que ya jamás espero. Sangrando el corazón, por la ilusión que ya jamás espero. Tal vez, así comprenda, que mi cariño fue para ti, amor sincero. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Nada menos que el dueto de Yolanda y Ramiro de Uruapan, Michoacán. Es el dueto de Uruapan, Michoacán, nada menos que Yolanda y Ramiro. Yolanda Villa y Ramiro Gallardo. Muy bonitas las voces, la verdad, me gusta, me gusta. Y déjenme decirle, mis amigos, en lo personal les digo, el vacío que dejaron muchos duetos de no exponer, no nacen nuevos músicos. Dueto mixto, el último dueto que yo conocí, era nada menos que el de Lucha y Jorge. Un dueto mixto que duró muchísimos años y que estuvo en las cumbres del éxito, amigos. Ese dueto estuvo escuchándose después de la Semana Espadilla, después de la Semana Huerta. Y muchos duetos así que también eran duetos también de Rafael Buendía. Otro dueto mixto que también se escuchó mucho tiempo, hacía muchos años, amigos. En algunas ocasiones ya escuché, inclusive, algunas contestaciones o duetos decontestadas con el grupo Los Gavilanes. ¿Duetos Los Gavilanes? Y duetos la Semana Núñez o La Jiguería, no me acuerdo qué decían. Pero yo estaba chiquillo, tenía unos cinco años, o sea que hace muchísimo, más en el siglo pasado. No, tampoco, ahí está diciendo Rizka a principios del siglo, no es cierto. Si tengo, está viejo el viejo, pero no tanto, ¿verdad? Pero bueno, me tocó escuchar este tipo de duetos, amigos. Y entonces el dueto, los duetos que permanecieron como duetos mixtos en la actualidad, amigos, fueron precisamente el dueto de Lucha y Jorge, que para descanse la señora Lucha ya está en el cielo. Pero don Jorge sigue aquí todavía con nosotros, pero ya no trabaja plógicamente al dueto. Entonces están surgiendo precisamente esos duetos mixtos como son Yolanda y Ramiro, como es el dueto Sentimiento Mexicano. Y así, poco a poco han surgido varios duetos, amigos, y del cual me da muchísimo gusto, como el de María Isabel y Oscar Navarro, amigos, este dueto que es las dos voces de Jalisco. Nosotros también hicimos la Lucha para formar duetos, hemos hecho duetos con Annalinda, con Estana Terrellas Río, con Pati Valle, y bueno, enseguida vamos a mostrar estos duetos. Vamos a seguir disfrutando, ¿qué les parece, mis amigos? Este dueto que es de Europa, Michoacán, que es Yolanda y Ramiro aquí, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, ¡sí, señor! Jalé la banda, tocó una tanda de canciones para ti, Acá entre nos, lloré con dos, así me pongo desde tu maldito adiós. Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé, Como a las doce, perdí la pose, y estuve a punto de correr detrás de ti, Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, quedé inconsciente y me dormí, Pero a las cuatro, lloré por rato, y me puse descontés. Y era un nacido, y este domingo, me hiciste falta otra vez. Como a las doce, perdí la pose, y estuve a punto de correr detrás de ti, Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, quedé inconsciente y me dormí, Pero a las cuatro, lloré por rato, y me puse descontés. Y era un nacido, y este domingo, me hiciste falta otra vez. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Me faltan horas al día, para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía, y hoy no se está amaneciendo, Solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra, para la hora de morirnos. Donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Tiene la venia bendita, del poderoso adivino. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán, de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán, la vida en todo momento. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, Tiene la venia bendita, del poderoso adivino. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad de lograrlo. A un costo muy económico y al alcance de tus posibilidades. Comunicate al celular 33 14 57 38 60 en Guadalajara, Jalisco. Y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones. Comunicidad Media Comunicación, promoción limitada. Las mejores marcas a tu alcance. Lady Sexy Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad. Todo en un solo lugar. Lady Sexy Gran Boutique. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor! Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme, o para olvidarme, pides cariño, pides ternura. Si te conviene, me llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas todo, ¿y cómo fue? Si antes de amar, debe tenerse fe. Dar por un querer, la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, no más, chiquito! ¡Ay, amor mío! ¡Ay, amor mío! Y por un querer, la vida misma sin morir, eso es cariño, lo que hay en ti. Yo para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho, mucho corazón. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Jalisco, sí señor. 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 Amor mío, y de tu perdón, sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi calma esa angustia, con un poco de amor, cuando amas, cuando amas, mi pobre corazón. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Y aunque tengo mucho orgullo, has descreciado, este amor que fue tan tuyo, no más por irte, por el mundo aventural. Pero es inútil, vale más, que no regreses, si es que no quieres, saborear, cuyo venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ni a confianza. Me volví de escondeada, chiquillo. Y quiero mi amor, que una vez a ti. Te doy algún día, que mi amor, te has de acordar, y tu amor, volverás a arrepentir, con la esperanza, de que cure tu herida, y el sufrimiento, que en el alma, no traerá. Pero es inútil, vale más, que no regreses, si es que no quieres, saborear, una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablante claro, no te tengo ni a confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!